La naturaleza es impredecible, no sabemos finalmente cuáles van a ser los efectos. Las alarmas están encendidas ante la llegada de un niño sigiloso que cada vez está más cerca de nosotros, que amenaza con ser de magnitud fuerte. Nuestro país ya soportó el mismo evento en el año 1983, experiencias que aún no se olvidan en la selva peruana. En cuanto al flujo de lluvias, primeramente que arrasó con todos los sembrillos que estábamos viendo en este momento, luego nos tapó lo que es el canal, que no teníamos agua para sembrar. Desde las alturas nos abrimos paso en medio del inmenso espesor de la selva. Llegamos hasta la provincia de Bagua para inspeccionar los trabajos de prevención ante el fenómeno El Niño, en uno de los ríos más caudalosos de esta zona, el Uctubamba. Es la primera vez que estamos viendo este tipo de trabajos y el principal trabajo es que están cuidando las bocatomas de los canales de los cuales sembramos nuestro producto. Este místico lugar recubierto de riqueza natural se encuentra en una de las provincias más productivas que impulsa la agricultura en nuestro país. Es por eso que el Ministerio de Agricultura y Riego continúa a paso firme en las acciones preventivas para hacerle frente al fenómeno El Niño. Que en este problema del fenómeno El Niño es protegernos por los sembrillos. En el río Uctubamba los trabajos de descolmatación y limpieza de los cauces se encuentran avanzados en más del 60%. Se espera que en las próximas semanas se culmine con las actividades. Este río riega los cultivos de la zona, así como también abastece de energía eléctrica a gran parte de la región amazona. Vemos que hay un buen nivel de avance. Estamos trabajando dos turnos, en algunos casos hasta tres, para poder tener el tiempo suficiente y culminar para la quincena de diciembre con todos los trabajos. Antes de partir de Bagua, el Uctubamba parecía darnos la despedida. La única forma de cruzarlo era a través de esta rústica balsa. Dejamos atrás la mesura de estas aguas para partir rápidamente en helicóptero hasta Jaén. A más de 32 grados, el sofocante y radiante sol de Jaén nos daba la bienvenida. Luego de 45 minutos de viaje en carretera, llegamos hasta el río Chamaya, donde las obras de mitigación ante el fenómeno El Niño se encuentran avanzadas en un 98%. Lo que se está haciendo, se está mitigando por lo menos, porque nunca se ha hecho un trabajo de esa naturaleza en esta zona. Este puerto es un puerto muy importante, que no solamente da el pase a tres o cuatro comunidades, son más de 80 comunidades que se están beneficiando. Esfuerzos que se suman para mitigar los efectos del fenómeno El Niño en todo el país. Estar preparados para evitar que se pierdan vidas humanas es el principal objetivo.